Parecía que... Y adentro de esto estaban los muñeos. Están comiendo esto. Están comiendo, voy a ver. ¿Cómo es, no? Los barcos... La raza en todo esto lo arranca. Este es en Yuyo, creo. En Yuyo. Mira, acá hay millones de pescados. Millones. Millones. ¿Cómo, no? Un nido, ¿no? Un nido, ¿no? El mismo huevo lo más común nido. No, no, no se pega. Si, yo botará un líquido para que se pegue. Todo esto lo muevo. Entonces, se hace como una... un nido. Acá también hay pulía. En el demar. Un poco del demar. Los pescadores que cazan con reto, uno lo arranca, pero si engancha lo arranca. ¡Ah, ya están cazando! ¿Cuánto viento empezó? Por eso que hay veda, pero no quieren que cambie, se van terminando el pescado. ¿Cuánto viento empezó? Los follos se los pongo. ¿Verdad? Sí. Es para irse el agua, papá. Se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Se lo va a llevar. ¿Verdad? 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 ¿Cuál es el de ballenas? Uy, si es de ballenas. Para que tu mamá te haga una correcita de... Te deja de ballenas. Mira, guitarra. ¿Verdad? Es para lavar en los pies, pongo. ¿Cuánto viento? Es este. Es para lavar en los pies, pongo. Es para lavar en los pies, como piedra pomesa. Para los callos. Mi tío tiene una piedra así, así, huequita. Poroso, ajá. Ah, las piedras porosos. Ajá. Por ahí, trae. ¿Es para allá? Para los callos, ese es el otro lado. No. Es piedra. Es piedra. Es puro. Tiene poquita, poquita. Que piquita. ¿Verdad? 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 Está muerde. Está todo salado. Me lavo la cara por el agua. A mí me pica la cara. ¡Está muerdo! No, porque con esta agua blanca. Esa es la sal. La sal, agua salada. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Oye, pelota, si pierda un minuto. Aquí está la presenina de los muntos, los muntosoofosos. Sí. Es tarea de las mí. Bien. Bien. ¡Adiós! Ãh! la belleza que me enseña está muy seco acá vamos a la copia iban a la barca de arena ahí te llega el agua a la espalda hay una playa y cuando venía el agua y se llenaba y se llenaba oye mano que ibas a nadar no se no trae un puto de baño no trae un puto de baño si esto es un puto de baño pero hasta el patito que está y ya se fue también el patito todo nadando hasta allá donde está el patito que las piernas piernas blancas tiene todo por hablar todo lo que va a la chaca y su pierna blanca mi papá mi tío es gringo saca de chingos que cosa me está saliendo mirá ve ¿te pica? ah hongo de repente ¿te has echado el agua? el agua del mar no ah sí ahorita sí por eso te está picando recién te está empezando a picar no ah sí le pico otro día ¿te va a ser un hongo? no no y acá van a jugar partido acá ah no ellos han hecho no ellos están haciendo su cuadrado van a jugar partido vayan a jugar partido venga tres a dos jajaja